El magistrado, todo es una estrategia. En ninguna parte no hay un perito donde el abogado se haya llamado por el pueblo y le diga, oye, usted quiere caudir al fondo, usted va a ser sancionado, usted está en esa carta, un corto, no va a ser un americano. Entre más de cinco minutos, el abogado, cree que como hizo el perito, ya que salía, ya que salía. Entonces el magistrado, yo desploro, realmente, de la manera. Y vamos con una crítica, la manera en que aquí nosotros, los abogados, lo que pongamos en un vício colectivo, ¿qué falta magistrado de lealtad frente a la presidencia? Este ministerio público que concluyó, por escrito, reflexivamente, no aquí, en la improvisación de la barra, donde tantas cosas pueden suceder, sino que un ministerio público en gabinete, con libros en manos, viene y presenta, con un médico articulado, ¿sabes qué? Un médico que articula, que conforme a la ley, el ministerio público puede grabar medidas cautelares, en oposiciones, en código social.